Esto es un Renault Logan, Logan 2, ya está llegando, ya llegó al límite de servicio y ya está haciendo un chillido, está haciendo unos chillidos en el momento que uno frena o el disco empieza a calentar, hace unos chillidos bastante feos, así que vamos a hacer el cambio, tanto de discos como de pastillas, comencemos. Bueno, como ven acá ya, no sé si se alcanza a ver ahí, tiene un escalón bastante importante, yo lo medí con el calibre y está en 18 milímetros de espesor, voy a poner unos discos Corven, acá en el borde de los discos cuando uno lo compra, acá dice 18 milímetros, espesor mínimo 18 milímetros, así que se mide con el calibre así, si hay 18 milímetros, listo, se cambia, y en este caso ya tenemos 18 milímetros. Bueno, voy a usar unos discos Corven y unas pastillas Litton, antes usaba las más Frem, pero se me hacen demasiado ruidosas, así que vamos a probar esta marca. Primero lo que vamos a hacer es girar la dirección para este lado, para tener a mano el caliper, para estar más cómodos, y después vamos a retirar este alambre, este alambre se retira, puedo tirar así para afuera, ven, y sale. Este alambre para que no vibre, es una antivibración, para que esto no esté saltando y haciendo ruido. Sacamos el alambre, después vamos a tener que sacar la parte de arriba del caliper, que es lo que sostiene la pastilla. Vamos a sacar estos taponcitos que tiene acá, estos acá, acá es un taponcito de plástico. En Renault Logan viene así, en Renault Kangoo, que yo también tengo una Kangoo, es diferente, pero el sistema es parecido. Tiene que haber dos tornillos que agarran la tapa de las pastillas. Esto sostiene las pastillas y tiene este movimiento. Sacamos las tapitas para poder sacar los tornillos, y acá adentro lleva un allen, que por lo que dice un allen de 7, no es común. O sea, se van a tener que conseguir un allen de 7, porque generalmente en los juegos salta del 6 al 8. O pueden usar una, como estoy usando yo en este caso, una llave Torx, que justo calza en esa medida. Agarramos y aflojamos los tornillos de acá, que son unos tornillos especiales, que tienen un poco de rosca. Acá cuidado con el flexible cuando afloja. Bueno, y los retiramos a los tornillos. Retiramos los dos tornillos. Estoy usando en otra posición la cámara, espero que esté grabando bien, si no volvemos a la posición. Ahora la estoy usando en el pecho la cámara. Así que no veo bien lo que se puede llegar a ver. Yo calculo que ahí se ve, quizás se ve un poco mejor, porque está más cerca la cámara, o en la cabeza siempre está un poquito más lejos. Bueno, bueno, vamos a ver después, es una prueba piloto de posición de cámara de la GoPro. Generalmente la uso en la cabeza, pero la estoy usando en el pecho. Bueno, estamos sacando los tornillos. Una vez que ya salieron de la rosca, tratamos de sacar, porque tiene esa goma que medio que lo abraza. Ahí está. Ven que es un tornillo especial, ¿no? Tiene la rosca ahí, un cuerpo bastante grueso y el alem. Bueno, sacamos el otro. Ahí está el otro. Bueno, una vez que sacamos esto, ya esto queda libre. Queda libre, pero lo que tiene este sistema acá... No me gusta la luz acá, che. A ver si lo podemos poner de otra manera. Acá, antes de sacar las pastillas, lo que tenemos que hacer es comprimir el pistón. Pero antes de comprimir el pistón, vamos a abrir el capó y vamos a abrir el receptáculo del líquido de freno. Donde va el líquido de freno lo vamos a abrir. ¿Por qué? Vamos a abrirlo hasta acá, en este caso hasta acá. Muchos aviones, estamos en palomar, ¿eh? Vamos a abrir allá para que cuando nosotros comprimamos el líquido va a empezar a subir. He visto otros videos que lo abren acá y lo purgan de acá. O sea, abren y empujan el cilindro y todo el líquido ese que empujó, bueno, se pierde. Yo ya hice el cambio de pastillas en el video anterior, yo lo comprimí y no pasó nada. Porque dicen que te podés llegar a tirar una falla en el ABS. Pero en mi caso no pasó nada. Yo lo voy a volver a hacer como lo hice antes. Si alguno tiene información sobre eso, de que al tener ABS uno tira el pistón hacia atrás y le puede hacer daño al ABS, me lo comenta. No tengo información sobre eso. Así que bueno, destapamos el bidoncito allá, el líquido de frenos y con un destornillador empezamos a hacer fuerza hacia adentro. ¿Por qué hay que comprimir el pistón? Para poder sacar esta parte, como esta flor que tiene acá, va metido dentro del pistón. El pistón es una pieza hueca que parece un vaso, que esto se mete adentro, entonces traba, lo tiene trabado dentro del pistón. Así que por eso vamos a tener que comprimir. Ahí meten el destornillador entre la pastilla y el pistón y empiezan a tirar hacia adentro. ¿Ven cómo se va para adentro? Ahí está. Y entonces el líquido allá en el vaso está subiendo. Para eso le sacamos la tapa. Vamos a dejar esto colgando acá y sacamos las pastillas. Ahí se nota como están malgastadas las pastillas. Ya el disco estaba todo deformado. Bueno, acá se me salió la flor esa. Se quebró. Se despegó, digamos. Así que ahora me voy a tener que sacar de acá adentro la flor que quedó trabada. Puede llegar a pasar eso. Ahí está. Ahí salió la florcita. Bueno, esto mucho cuidado. Yo lo voy a poner acá arriba dentro de la parrilla que no haga mucha fuerza el flexible. Bueno, ahora tenemos que sacar la horquilla esta, donde va montado el cáliper. Vamos a sacarlo. Lleva unos tubos Torx. Bueno, sacamos. Estos tornillos están bastante pegados. Así que hay que pegarle bastante. Bastante duro, digamos. Normalmente vienen pegados. Bueno, ahí estamos sacando el tornillo. Y sacamos esta pieza. Ahora sí podemos girar un poquito la dirección. Y acá lo que tenemos que hacer es sacar estos dos tornillos fresados Torx, macho. Así lo puedo sacar con este. Ahí está. Este aflojó. Vamos con el otro. Y este aflojó también. Y listo. Este puede llegar a estar un poco pegado. Le damos unos golpes. Bueno, ahí traigo la masa. Ahí está. Y acá tenemos el disco. No sé si se dan cuenta que... Acá tiene más escalón que lo que tendría acá. Es como que gastó mal. Calculo que estos van a ser los originales del vehículo. Este es un vehículo de 2015. Pero bueno, ya está en el límite. Acá no sé si tiene alguna indicación o lo veo. Creo que puede llegar a ser este. El límite. Sí, el límite de servicio. Está muy cerca de lo que... No sé si se ve acá. Esta muesca puede ser el límite de servicio. Que si le contamos el escalón que tiene acá. Es más o menos lo que tiene de mueca acá. ¿Ven? Este escalón es más o menos esta altura. Así que ya está. Este disco ya está para cambiar. Bueno, acá tenemos el disco nuevo. Es un marca Corven. Ventilado. Es igual al que... El otro no le veo la marca, pero bueno. Colocamos el disco. Lo fijamos. Estos dos tornillos son los que tienen que conseguir con estos dos. Así que los llevamos ahí. Y los ajustamos. Estos los ajustamos. Tampoco hay que matarlo con el ajuste. Porque este disco después lo terminan sosteniendo los propios tornillos de la rueda. Los terminan agarrando la masa. Así que bueno. Ahí está puesto el disco. Ahora vamos a colocar lo que hemos sacado. Que era el... Este soporte. En este caso sí. Vamos a tener que pegarlo. Ahora voy a buscar el pegamento para pegar los tornillos. Bueno, tiramos una gotita, ¿no ves? Una gotita acá. Es para pegar... Que quede pegada la rosca. Es apenas una gotita. Este pomito te dura un montón de tiempo. Porque estos tornillos sí que no se tienen que aflojar por nada en el mundo. Porque imagínate que se te sale esto y es muy peligroso. Así que sí le tienen que mandar pegamento a esto. Trabacil o loctite. Algún producto de esos. Y le damos... Ajustamos bien fuerte. Ahí está. Pestamos fuerte. Y listo. Esto está ya colocado. La pastilla que tiene la flor... Ya la colocamos acá así. Quizás haga un poquito de fuerza. Bueno. Si ven que no entran, agarran estas orejitas y las cierran un poquito. Ahí está, ¿ven? Ahí entró. Y la colocamos acá. Vamos, pero antes hay que poner la otra. Colocamos la otra acá. Y tiene que entrar. Si no entra, hay que comprimir más el pistón. Pueden intentar hacer fuerza así. Si no, pueden palanquear de alguna manera, como estoy haciendo yo ahora. Así. Si no, vuelven a sacar. Lo pueden volver a colocar acá. Y palanquear. Le ponemos un tornillo solo. Adentro más. A ver ahora. Ahí está. Ahí dentro, ¿ven? Ahí están las dos pastillas colocadas. Ahora acá, otro tema. Esto tiene que ir lubricado. Lo que tenemos que hacer acá es colocar una grasa. Una grasa siliconada tiene que ser. Una grasa que no escurra. Yo uso la grasa electrónica, la blanca, esa que es siliconada. Le pongo un poquito acá. Para que esto se tiene que mover. Se tiene que ajustar a medida que se vayan gastando las pastillas. Tiene que ir ajustando. Bueno, limpiamos un poquito los tornillos. Los limpiamos, sacamos la mugre que tenía. Y le podemos poner esta grasa que es siliconada. Un poquito acá así en el cuerpo. Para que se deslice este. Dentro del guardapolvo este, ¿no? Vamos a colocar este. Y lo ponemos acá. Grasa siliconada tiene que ser. Puede ser la electrónica. Hay otra más que se usa también. Bueno, ahí lo ajustamos. De vuelta. Y le volvemos a poner los taponcitos. Para que no se salga la grasa. Le ponemos los taponcitos. Y listo. Ahora, antes de poner la rueda o después, acuérdense de que hay que bombear. Hay que bombear para que el pistón haga fuerza de vuelta. Porque van a sentir que el pedal se le va a fondo. Van a empezar a bombear de vuelta. El pistón va a empezar a hacer fuerza. Se va a agarrar y se va a poner duro. Ahora lo voy a hacer dentro del auto. También fíjense que se van a dar cuenta. Si está muy gastado el líquido va a subir acá. El líquido va a tender a subir. Fíjense. A ver. Si se ve ahí. Yo piso. Se fue a fondo, ¿ven? Y después voy bombeando y ya se va arriba, ¿ven? Ahí ya quedó arriba. Haciendo fuerza. Un poco de bombeo y ya empieza a frenar de vuelta. Bueno, ahí ponemos de vuelta la rueda y listo. Repetimos el procedimiento en la otra rueda y ya estaríamos para salir. Acuérdense siempre de bombear. Bueno, si les gustó el video, suscríbanse, denle like como siempre. Recuerden que si sentís que te ayudé y querés colaborar con el canal, tenés ahí unos links en la descripción. Para hacer unas donaciones en Mercado Pago. O solamente con la suscripción y un comentario me ayuda bastante. Muchas gracias por todos los comentarios. Entre video y video se vienen muchísimos comentarios. Hay gente que donó. Les agradezco mucho a los que hayan donado. Me llegaron un par de donaciones. Y estamos a mil suscriptores de los cien mil. Y se viene la placa. Por fin. Después de tantos años. Quizás en el próximo video ya vamos a estar más cerca. O quizás en dos videos ya vamos a estar con la placa. Ojalá que sea así. Así que bueno. Nos vemos en el siguiente video, ¿sí? Chao, chao. Regla todo. No lo seguís, ni lo suscribís, ni le das like. Vas a ver. Voy a ir a tu casa a buscarte. No se te sale la maldición. No se te sale la maldición. No se te sale la maldición. Gracias.